Yo te quiero hacer un regalo. Yo te quiero hacer un regalo que lo... ¿Qué más regalo que estar contigo aquí, chico? Ay, Dios mío del verbo tan espectacular. ¡Carada! Va. José Carlos, por favor, te voy a poner, te voy a exponer a algo. A un cantante. No, mi amor. Esto es un bálsamo para tu vida. Y quiero pensar que no tienes idea de quién es. Ese nombre que está en pantalla, no lo reconoces. ¡Ay, qué cool! Este regalo te va a encantar. Este cantante es de Kazaskan, que es entre Rusia y China. Esta canción, vas a ver los subtítulos de la canción en español. La letra está espectacular, pero lo que quiero es que te disfrutes. Ok, dale. Lo que Dios le ha regalado aquí a esta persona. Ok, dale. La canción se llama S.O.S. S.O.S., como un llamado de urgencia. Correctamente. Tiene 27 años. S.O.S. 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 Es un virtuosismo. Nada que oigas. Tú erizabas Sí Esto es de pecho Ahí va Dios mío Ese es él Qué cosa más maravillosa Te voy a poner este pecito más y lo voy a parar Tiene ocho octavas Ocho Yo se te iba a decir, tiene por lo menos seis o siete Tiene ocho Ahora vas a escuchar el silbido Ahí va Entonces mira lo que hace ahora Es un dominio absoluto De su instrumento Ahora va Aviva Boche Y se tira al piso Aviva Boche Dios lo bendiga Ya con Qué belleza ¿Sabes qué me impresiona de él? ¿Sabes qué me impresiona? Yo estoy erizaba Te lo creo Primero quiero que lo sé Porque no es solo el virtuosismo Es la conexión que él tiene Vocal con su alma Así es No entiendo nada de lo que está cantando Pero lo siento Eso es así Y eso es virtuosismo O sea, no es solo un cantante Virtuoso Es un intérprete virtuoso Y se te para Tú lo ves Él está en su planeta En su mundo En su mundo Sí Pero no deja de conectar Y eso es magia Sí Es magia Y tiene 27 años Está cantando desde siempre Y tú ves sentado ahí A Joel Prieto El tenor Y me dice Que es que él La conexión de él No es hacia arriba Es horizontal Horizontal Por eso No vemos No No se tuerce No se pone trinco No No Es relajado completamente Completamente relajado Como si tener ocho octavas Para cantar Fuera Fuera Ponerse un tenis Size 8 Ahora mismo ¿Entiendes? Nada que ver Nada que ver Pero qué maravilloso Gracias por compartir eso conmigo A mí me fascina eso Me fascina Yo pensé que a Tulipas Podías disfrutar Ah sí Porque Y cuando vaya para casa Voy a prenderlo otra vez A ponerlo Te voy a decir Cómo conseguirlo Sí, sí, sí No, no, no Qué cosa más maravillosa Espectacular